Me limpio del cuello las pizzas que me pegáis y durquese pescando en palas Sería por tu culpa puta vida que a las malas me vas quitando ganas de seguir viviendo de ganar Esta lucha prometido a la gente que me escucha, a zomarte, no digo nada Soy tan cabrón que no merezco nada, soy el mago que sintió Además, mi club era convertir el amor en lágrimas, por eso Venga, la fiba, venga, la vuelta es mi cabeza y no puedo creer Ya las muestra bestia ahora, yo me tengo enganchado, ya la copa, ya la verdad Es impresionante, ya la verdad Ya son muchas noches durmiendo solo, quiero hacer locuras por conseguirlo todo Ya son muchas noches durmiendo solo, quiero hacer locuras por conseguirlo todo No me la cortas, hola En la calle estuvieras, tapas y negocios, hace M socio, desde el puto gueto Quiero hacer Chris todo lo que es negro Y si te digo que lloro, muchas veces parejo Que la que yo por tía Fuerte en el pelo, fuerte en el pelo Y luego, que lo miran de la soledad Y a las estrellas Dejarme estar con tu culpa Hola chula, hola tía Hola chula, hola Ahí la tía, ahí la tía Hola chula, chula 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 Chula, ahí la tía Ahí la tía, ahí la tía ¿Eh? 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 Esula Esula, ¿no? Ah, no, no Sí, sí, sí Esa es una belleza, tío A ver, ahora la miro yo Traigo ¿Qué te pasa, cariño? ¿Joder, piñalo, eh? ¿Qué ha puñado, eh? ¿Qué ha... ¿Qué te has hecho tú? ¿Qué has mordido o qué te has comido por ahí? A ver si se ha comido matarratas o algo, chaval ¿Qué le ha pasado la tía? Ya ¿Qué ha comido esta, tío? Esas buenas cojones